Coordinación marcada. Voy. Olvídenlo, no importa. Alguien estuvo aquí. Marcando lugar objetivo. Gas avanzando. Nueva zona segura localizada. En marcha. Te copio. Avanzando al destino. Atentos a las coordenadas. Olviden eso. Destino marcante. Atentos a las coordenadas. Voy. El gas está avanzando. Listo. En marcha. Marcan. Vamos a volver. Voy. Listo. En marcha. Atentos a las coordenadas. Gas aproximándose. Marcando nueva zona segura. Nos disparan. Marcando lugar objetivo. Olvídenlo. A concentrarse. Tirador aislado. Mina AT activada. Mina AT activada. Atención. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Estás en el roccia. Siga presionando. Cuidado. Cuidado. Marcando lugar objetivo. Estamos lejos de la zona segura. Más rápido. Afirmativo. Me dieron. Me dieron. Atentos a las coordenadas. Bajo ataque. Listo. No lo tenéis. Está segura. Mantente alerta. Tu enemigo. Estaba. Todo el trabajo. Vale. Beane. Bajo fuego. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.